bueno y si nunca lo había hecho pero vale la pena intentarlo verdad karen nunca lo había hecho o si se lo había hecho diana vamos a intentar yo no yo no yo yo viene como le hizo parte por ahí ya me echar las aguas mire en primer lugar yo quiero que pati califique a ver quién es el mejor no la desanima no la desanima también yo quiero seguir intentando diana pero mire en primer lugar sabe lo que uno hace llenar de masa toda la mano porque eso se llama mano no la mano suya no la mano de la piedra la mano de la piedra de moler la mano de piedra es que ella si ya lo ha hecho yo nunca lo vi yo quiero volver a intentarlo yo no sé por qué pero yo quiero entender tenga diana que el día va a intentar pero el reflejo del sol no me deja aquí usted me quitó de ahí este va de aquí la cosa lo mismo le da a ver yo lo que le digo es que si pero me molesta más de allá que te machara verde miro yo es que los ojos subieron así sí así ahí tenemos alías vamos a ver alías si puede alías no va a ganar no como no creo ya 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 no lo da ya agarra posición y cae sentado en el comal mira alías ya si puede vamos a ver a ver como está aguanto otra pasada las tortilladas son las mas buenas que hay alías unas char tostadita charita ya Ay Lía si puedo, yo intenté pero no pude Lía Unos lentes nuevecitos para que caer en los ojos La asusta esta hipótamo Ay esta Lía Cuando ella esta torteando, así se oye que le pega a la masa Si Aquí miren Como esta esa pues? Ya vamos a sacar la piedra de aquí Si, un poquito No le puedo agregar nada a ustedes Vamos a ver que caen Bueno pero Lía ya lo hizo ya Toca la verdad esta posición No le gusta la posición como esta? Agarrate bien así miren Miren pero sabes que me hizo falta ahí? Oiga lo llevo ya miren El mandil Ah si eso le hizo falta Bueno ya los muchachos vinieron de Treleña Ya esta ya Jere haciendo la masa Vamole Jere Tenia tiempo Aquí es la posición que agarraba en el molino Miren Miren Yo me voy a salir de aquí porque dicen que el que Vea Bueno cada chiquito uno que no alcanza a dar molino Ahí usted va a entender Si Como dijo mi hermano Andrés Como dijo Bastante ayuda al que no estorbe Ahí esta eso es lo que yo quería decirle Miren Mi papá Miren don Manuel Que sabor Me lastima que Que no hubo oportunidad Como Quería unos gritos de sal Lele Que voy a hacer? Con un limoncito Es que no tuvimos limones El palito Eso es de las primeras que yo eche Es que le voy a poner por si Quiere pasarle Para que este picando ahí Lele Vamos a una pregunta ¿Cuál es el mejor con que? La hambre Ay Ya falló usted Yo mejor ni hablo cuando Lele Porque si usted no tiene hambre Si yo que yo también Yo ya no vuelvo a hablar con ustedes mencionaron Es que siempre gane Es que yo me adelanté No pero como la pregunto en general La hambre Es que oigan pues Cuando uno tiene hambre oigan bien En que sea con una gallina asada come Si No va O si no Como dijo mi hermano Andrés Con un arroz ancochado Dijo Y un pollito por allí Se come bien tranquilo Si hombre Si Miren pues las expertas en la materia Como dice Miren Y como se pasa doña Patricia? De chulada ¿Cuantas veces le ayudaba a moler a usted don Manuel? Ay 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 Miren Elías Aquí Yo le podría decir una cosa Pero Ella también le podría contestar Diga lo que usted quiere decir Y le vaya a pasar la factura como le pasó al nene Ajá Pero Pero no Dísele Aquí estamos A puro nivel A puro nivel Como con esta mujer Porque Ella no hace masa en ese molín Ajá Aquí quienes hacen la masa somos nosotros Yo y mi hijo Si Pero yo la pregunta que le hice es Cuantas veces le he ayudado a seguir más piedras Fíjese que cuando Nunca lo he intentado Cuando ella estuvo en la dieta de mi niña Yo y aquel muchacho que está ahí en la hamaca torteábamos Los felicito Gracias Yo Ella Acostadita Y nosotros veníamos A Yo me levantaba a las 3 de la mañana Echarla Hacer masa Lavar maíz Hacer masa Y me decía el cipote Yo tengo que aprender también papá Me decía Porque Un día me puede tocar a mi Fíjese que Le voy a contar algo Yo cuando estaba pequeño Mi mamá se iban a vender todos los domingos Y a mi me dejaban solo con un hermanito Si Pues tenía una hermana por ahí Que era un poco Acomodadita por ahí Que no le gustaba mucho de las cosas Yo no andaba rogando a nadie Sí Lavaba el maíz Hacía la masa Y Bueno la repasaba como podía en la piedra Y las tortillas salían súper redonditas Si se lo aseguro Súper redonditas Le ponía a fuego el comando Ese es lo único Y saben como hacía Le aseguro que ninguno de ustedes Pero ni a Paty le salen tan redonditas Como me salen las tortillas a mi ¿Usted? ¿Sabe como hacía él? Un plaza No con una tapa Ah ya ya ve Las cortaba Ajá Y allí rájela Ah así que no Ah vaya Pero Pero Como allí nos quedamos Es la vida Pues si Allí no se moriría No y que Pues mire Aplastaba la masa en una manta así Una bolsita Entonces les ponía la tabla Recogía La recortaba y debajo El comando Ajá Original Ya la última Sí Esa sí salía un poco Salía un poco Porque como ya no alcanzaba para Ya no salía chiquita Ya salía chiquita Ya le tocaba por las manos Pues sí Sí Era lo importante Así es Mire que en la vida hay muchas cosas que uno tiene que aprender usted Aquel que dice yo no puedo como les digo eso no existe Sí Sí Ajá Aquí está la masa Buenale Karen Mira Elías Mira Elías Mira Cuando tortillas más con amor van a salir más rica la tortilla para Karen Sí 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 Con amor Con amor oiga bien con amor Sí Porque usted sabe y no me va a dar mentira Pati Ajá Cuando por lo menos bueno usted no tuvo la dicha verdad de tener tal vez a Allí a sus padres cuando están en la casa y que habían tortean obligadamente Pero cuando tortean ya con amor verdad pues entonces ya se sabe por qué Sí Con amor y con obligación Ajá Sí Sí Está ocupado hermano Pero lo que yo estaba viendo es que Karen aquí le hace Ya va tranquila Pues sí Me suda Parece que Andrea me contaba que no le gustaba tortilla Hacer comida Hacer comida ¿Quién no le gusta? Que no le gusta la tortilla Pero cuando le toque con amor va a ser mejor todavía Ah cuando yo este tenga mi hogar y todo Ajá este cuando tenga su hogar verdad 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 y Sa 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 ¿Qué le va a decir? Un saludo así en privado nada más en privado en privado Un saludo en privado no vamos a mencionar Bueno si ¿Adelantado lo va a hacer? Ustedes Ustedes ¿Quién lo va a hacer? Así lo va como que adelantar un poquito ¿Quién pues? ¿Quién pues? ¿Yo? No Él No No porque como usted solo diga un saludo y no va a mencionar para quien Ahí le va a poner un corte Sí ella quiere decir un corte Ahí le va a poner un pul Un saludo No un saludo Ay Dios mío Para la persona que más quiere ¿Qué puede tener Dios? Para las personas que le voy a echar las tortillas con amor Ay eso es lo bueno Me llena Eso es bueno Eso es bello La llenita va por un camino No tiene nada de malo lo que acabo de decir Con amor y ahí está yo Sí ¿Quién será pues? Ellos lo ya saben Sí Pero eso sí que le dedicará tiempo, amor, cariño y comprensión ¿Va? Eso es todo Está decidido hacer eso ¿De qué? Bueno lo que yo acabo de decir Sí Perfecto Con eso despedimos este video y usted sabrá en algún tiempo pues se pronunciará Ta 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 Y las otras muchachas levantando la gran cola Ajá Le vamos a amarrar mire don Manuel Le vamos a amarrar unos botecitos de lata ahí colgando atrás que suenen así Ajá No para cuando salgan Vum 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 Ay Karen Vum 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 Nos veamos en el próximo Aperto